La Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Ceredón está organizando una feria del reciclaje en celebración del Día Mundial del Reciclaje. Será durante tres días en la finca municipal del 18 al 20 de mayo de este 2022. El 18 y 19 de mayo estarán recibiendo a la población de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el 20 de mayo de 8 a la mañana a 12 de mediodía. Como parte de esta feria se estará realizando la campaña de recolección de electrónicos y línea blanca para que lo tengan muy en cuenta. Igualmente habrá trueque verde, 4 kilos de reciclaje por un kilo de orgánico, 3 kilos de envases de vidrio por un vaso de vidrio y tapitas solidarias, canjes y en tapitas de plástico por un kilo de abono orgánico. También se pueden ganar puntos en ECOIMS para que lo tengan muy en cuenta. Así que eso es parte de las actividades que se estarán realizando en esta feria. Recordemos también que la municipalidad de este cantón forma parte del proyecto de bandera azul ecológica.